Hola a todos, yo soy Pato Cortés, Pato Patón, muy contento de que estén aquí otra vez y hoy tenemos una invitadaza, ella es pequeña, pero muy fuerte, muy talentosa y con mucha fuerza que nos lo ha demostrado, está con nosotros Aranza Carreiro. Eso, gracias, gracias Pato por invitarme. No hombre, gracias a ti Arancita por estar aquí en el programa. Muy contenta, muy contenta. ¿Qué? ¿Qué vas a preguntar? ¿Vas a ser amable o no? Claro que sí. Muy bien. Mira, pues vamos a platicar obviamente del reality donde acabas de estar el Survivor, pero pues no nada más de eso, ¿verdad? También vamos a platicar de tu carrera, ¿qué te parece? Me late, me late jitomate. Sí, perfecto. Pues cuéntame, ¿ya hace cuánto que saliste de allá? Pues hace dos, tres semanas ya que salí y la verdad que al principio fue un poco complicado como aterrizar todo, ¿no? Pues realmente sí extraño como pues ir a jugar, ¿no? De que te despierten y vamos a hacer las pruebas, a mis compañeros también, pero también ya feliz de estar en casa, poder comer lo que yo quiera, descansar, pero fue una gran, gran experiencia que agradezco al universo que me la mandó. De verdad que fue una locura, fue muy dura, pero fue como un gran aprendizaje y nada, contenta, contenta de pues hasta donde topé y ya, ni modo. Qué bueno. ¿Dirías que Survivor te cambió un poco la vida? Sí, 100%. O sea, te cambia la vida en el concepto de realmente valorar, del desapego, de que no necesitamos tanto para sobrevivir, que nos hizo también como regresar a nuestros principios animales, ¿no? Como de pues la casa, buscar, no tener celular, también eso fue algo que me encantó porque realmente mis compañeros y yo platicábamos, no había distracciones, nos conocimos, hicimos una tribu, una manada, una familia, entonces fue como muy bonito realmente no tener nada de distracciones y realmente pues concentrarnos en ganar los juegos, convivir y pues buscar comida. Entonces fue muy, muy divertido. Sí, debe ser algo muy diferente a lo que habías vivido toda tu vida, como tú dices, el hecho de no estar. ¿Cuánto estuviste? ¿Nueve semanas? No, diez semanas. ¿Diez semanas? Diez semanas, dos meses y medio. Dos meses y medio. O sea, yo duré más que los que de la primera temporada. O sea, Lalo Urbina, a ver si ganó. Él ganó. Él duró dos meses, su temporada duró dos meses. O sea, tú duraste más que lo que duró la primera temporada. Sí. Y tú no bajaste mucho de peso, ¿verdad? No, no bajé. Hubo un momento, creo que el mes y medio fue cuando bajé como cuatro kilos. En las fotos ahorita que las veo, sí estaba muy delgada. Pero después como que empecé a hacer músculo, muy raro. O sea, como ya mi cuerpo ya no tenía grasa, empezó a hacer músculo, pero no bajé, casi no bajé. ¿Y cómo hacías músculo si no comen? Pues es que no sé. Acuérdate que el cuerpo es muy sabio y es una gran máquina. Por eso hay que cuidarla. Como dice tu hermano, hay que cuidarla, comer bien y hacer ejercicio. Dani, Dani, mi hermano. Dani, Dani, Dani. Oye, ¿y tú eres vegana? Yo soy vegana, soy vegana, 100% vegana. De hecho, justo ayer me hicieron unos análisis de sangre, todo perfecto, no tengo principios de anemia, no tengo nada. ¿En serio? Nada, todo perfecto, o sea, estoy perfecta. Entonces, realmente estoy también como muy contenta y orgullosa de que realmente sí se puede. O sea, no necesitamos la proteína animal, pero bueno, cada quien, cada quien su elección, si come o no. Pero para mí el mensaje es, pues, que comamos con un poquito más de conciencia, por el hecho de todo lo que estamos pasando. Oye, y estando allá, que tenían que buscar comida, ver qué encontrar, y todavía tú, vegana, o sea, decías, no, pues a lo mejor encontraron esto y animales, no, ningún animal come. No, o sea, de hecho yo ni ayudaba a ir a cazar, o sea, ponte cuando agarraban las rayas o las langostas o las serpientes. ¿Ni insectos comiste? Nada, nada. Nada, porque comían tarántulas, gringos. Tarántulas, este, los gusanitos, cabezas de gallina, no sé si llaman así, todo comían, pero no, yo no comí nada, este, no ayudaba tampoco a ir a buscar caracoles o lo que sea, porque si no iba a ser incongruente, o sea, sabes de que, pues, yo soy vegana, ¿cómo voy a ir a cazar? Este, entonces, no. Sí, o sea, tú lo haces no solo por, por, porque no te guste la carne, eso es por tu conciencia, ¿verdad? Ah, por la conciencia, y porque no me cae bien, o sea, de verdad, yo cuando hice el cambio, primero empecé dejando el pollo y la carne, fue poquito a poquito, tampoco lo hice de sopetón, pero, o sea, realmente me empecé a sentir súper bien, mi energía, yo tenía muchos problemas para ir al baño, cambió totalmente mi digestión, entonces, para mí me funcionó muchísimo ser vegana. Hay gente que no, hay gente que sí, pues, cada quien, pero lo que yo digo es, pues, comer con un poquito más de conciencia, bajarle un poquito a la proteína animal, que realmente no la necesitas, o sea, no la necesitamos. O sea, bueno, y está demostrado. Y te lo demostré. Oye, y tú eres una guerrera, ¿cuánto mides? Mido 1,60 y llegué al 60 de milagro. 1,60. Muy fuerte. Yo te veía en el programa. Pues es la planta, es el poder de la planta. O sea, ¿ya eras muy deportista tú? Pues, o sea, siempre desde chiquita me gustó como los deportes extremos, o sea, siempre, pues, que las cuatrimotos, los boogies, el patín del diablo, los patines, fútbol americano. Ah, no. Americano, tochito, sí jugué, tochito. Con bandera. Ajá, fútbol rápido y fútbol normal también, voleibol también, porque viví nueve años en Vallarta, entonces también jugué boli, entonces siempre he sido, o sea, me han gustado todos los deportes, pero no me he especificado en uno, así como, wey, tenis y eres la mejor en tenis, no, pero creo que eso me ayudó a ser hábil y a resolver los juegos y, pues, sí, la verdad es que, y aparte soy competitiva, creo que sí, yo, ¿no? No, se ve. Pero sí, yo era feliz, o sea, de verdad, que a mí también, yo también me sorprendí de mi, de mi fuerza, de mi agilidad, pero creo que todo está acá, también es realmente no entrar con miedo, o sea, también al final es un juego, si ganas o pierdes, pues es, no pasa nada, o sea, digo, ahí en ese momento sí, porque no comíamos, si no ganábamos, no comíamos. Entonces, todavía nosotros teníamos un objetivo todavía más fuerte y más con todos los días, que nomás teníamos un pedacito de coco, todos, o sea, estuvo, estuvo muy rudo, los primeros días, el primer mes fue lo más rudo, o sea, sí, el hambre se presentó. ¿Te dieron ganas de tirar la toalla en algún momento? No, no, no tiré la toalla, pero sí llegué a un momento que como me dormía, o sea, decía, prefiero dormirme, porque si no... Para que se te pasara el tiempo. O sea, el tiempo, el hambre, este, también lo chistoso era que cuando entrábamos al juego, por la adrenalina y por el rush que teníamos, se nos olvidaba el hambre. O sea, Survivor está tan bien diseñado que está diseñado también que por la adrenalina y por el rush se te quite el hambre, entonces por eso aguantas. Tipo cavernícolas, ¿no? Sí, por cierto. Al cazar y lo que encontremos y hasta la próxima. Y ya regresa a tu casa, comes tantito y como estás tan cansado, pues te duermes y así empiezas y empiezas y obviamente lo que dicen, ¿no? Si haces una rutina por 21 días, pues ya se vuelve un hábito. Entonces nosotros cuando pasamos los 21 días, pues ya empezamos a ya realmente, pues a estar más acoplados a lo que era realmente, pues el formato. Pero al principio sí fue duro. Tu hermano, bueno, pobre Dani. Pues hasta el hospital fue... No, dejaste al hospital y empezaba a bajar mucho. O sea, Dani fue el que más bajó y más rápido. Yo porque soy delgada, pues yo dije, güey, o sea, por lo menos voy a bajar 5 kilos y ya. Pero sí, Dani bajó mucho. Sí, bajó bastante. Oye, ¿lloraste en algún momento por estar en ya? No. ¿Nunca lloraste? No lloré, de hecho, bloqueé a todos. O sea, fue como cuando me fui, bloqueé a mi familia, amigos, todo. Como que dije, este es como mi retiro espiritual. Como si yo me fuera a un retiro, a desconectarme, a realmente estar conmigo misma. Llegó un momento que yo decía, ¿por qué no estoy llorando? O sea, todos llorando, extrañando a sus papás, a sus parejas, a sus amigos o algo. Y yo no, nada. Sí tengo corazón, te lo juro que sí tengo corazón. Ya me espantaste, a ver si te veo que eres buena, competitiva. Sí tengo, sí tengo, Pato. Brava, ¿no? Te pusieron Chihuahua, ¿no? Chihuahua Power. Tu hermano me lo puso, de hecho. ¿Por qué te puso Chihuahua? Porque los Chihuahuas son muy bonitos, ¿no? Ajá. Ladran, pero sí muerden. Y pequeños. Y pequeños, pero los Chihuahuas muerden. O sea, ves el licho de perro que ladra no muerde, los Chihuahuas sí muerden. Sí muerden. Entonces. Tú sí muerdes. Yo sí, pues si me hacen algo, pues sí reacciono. Ajá. No es como que solamente voy a andar, no, o sea, yo sí hago un, pues si hay una acción. Se ve que no te dejas de nadie, ¿verdad? Exacto. Pues sí, no, es que no sé, no sé, no sé, puede permitir ese tipo de abusos. O sea, cuando alguien te empieza a faltar el respeto, entiendo que fue una competencia y todo, pero estando ahí en el rush, sin comida, conviviendo con 12 personas, pues también te vuelves protectora y también te saca como ese instinto, a mí no me toquen y no se metan con mi manada o mi tribu. A ti te tocó, a ti te tocó ya cuando intercambiaron este miembros, ¿verdad? Sí, cuando fue la fusión. Y no sé, te hizo raro que de repente. Sí, sí fue raro. Aparte, digo, el campamento de los verdes estaba súper bonito, pero sí fue raro porque la verdad de lo que yo me llevo de Survivor fue haber conocido a los jaguares, el trabajo de equipo que hicimos. Realmente pues éramos 12 personas que nos llevamos bien, que teníamos buena vibra, o sea, realmente fue honesto lo que hicimos, ¿no? Entonces cuando nos mezclaron fue como, ah, ya no estoy con los que empecé esta aventura, ¿no? Fue triste, pero bueno, te tienes a comprar. Pero así es, así es el juego. Exacto. Oye, ¿y con quién te vas mejor de tu tribu? Con quién, con Dennis. Con Dennis. Sí, es que es muy parecido a mí, tiene ese humor negro ligero, pero muy buen pedo. Entonces con Dennis, pero también con Cristal, con Dani, con Lalo, con Valeria, con Julio y con Cintia, fueron como con los que más hicimos como ese, ese match, la amistad. Como una familia, ¿no? Como una familia, unos hermanitos. Sí, me imagino, yo cuando he ido a algún viaje, hay amigos que te vas cinco días, siete días, pues como que se hace una hermandad. Ya me imagino estar ahí tantas semanas. Imagínate, 24-7, yo estuve dos meses y medio con ellos, y más porque también pues en las situaciones que estábamos, nos dormimos en una tabla, con muchos insectos, animales. Pegados por el frío, ¿verdad? Pegados de cucharita. O sea, realmente pues estábamos también muy al pendiente de todos, de cómo vas, cómo te sientes, cómo está tu ánimo hoy, ¿no? Porque cada quien también se despertaba con diferentes ánimos y siempre pues estábamos ahí para apoyarlos, ¿no? Entonces creo que eso estuvo pues muy chido, que se vio esa pues familia que hicimos. Sí, sí, se les veía, se notaba. A ti te tocó alguna vez estar en el lodo, ¿verdad? En ese día. Pasar la noche. Pasar la noche. Me tocó con Valeria, de Nisha, Niebla y yo. ¿Y qué tal esa experiencia? Ay, muy dura, muy dura. La verdad a mí, o sea, además que se me hacía innecesario esa cosa que pusieron en el programa, la verdad, como que me hizo reflexionar como los animales, ¿no? Que los metemos en jaulas, que realmente, pues, o sea, imagínate, a mí me tocó estar una noche y hay animales que se la pasan toda su vida en una jaula, ¿no? Claro. O personas también, ¿no? Tristemente. Entonces eso se me hizo como muy feo de, pues, como sociedad del daño que pues nos hacemos a nosotros mismos o se lo hacemos a los seres vivos que pues son los que llevan más tiempo acá y no los respetamos. O sea, tuviste más conciencia al maltrato animal, podrías decirlo así. Muchísimo, porque, pues, te ves en una jaula y llena de lodo y sin poder salir y realmente, pues, ese es tú, este, ¿cómo se llama? Y sabías que era un día. Sabía que era un día, pero, o sea, si realmente, yo creo que si las experiencias te llegan por algo, pues, le tienes que sacar jugo. A ver, ¿por qué estoy en una jaula? O sea, ¿cuál es el propósito de estar aquí, no? Porque me pudo haber quejado, pudo haber dicho, no, ya sáquenos, o qué onda, o a ver, o sea, mejor dicho, a ver, pues, vívelo y ten esa empatía más con los animales que tú tanto los respetas y los quieres, ahora los entiendo todavía más y ojalá que no los tengan ya encerrados y que no existan los zoológicos, ni los acuarios, ni nada de eso. No estás de acuerdo con eso. No, no estoy de acuerdo. O sea, que agradeces el haber tenido experiencia estar dentro de la jaula. Sí, o sea, pues, fue un aprendizaje para, pues, acercarme un poquito a lo que sienten los animales de estar enjaulados años o los pajaritos, o sea, los animales en los mercados que los tienen en muy malas condiciones. O sea, sí fue un, pues, una reflexión dura también, pero, pues, por algo me llegó. Ok, entonces, ¿estás contenta de haber tenido esta experiencia? Sí, 100%. ¿Te diste cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas? Sí, sí, sí me di cuenta, la verdad, creo que ese rush de adrenalina y de competencia todos los días, pues, te hace sacar, o sea, y más porque o ganas o no comes, ¿sabes? Entonces, no tienes de otra. Entonces, yo justo cuando empecé la aventura, yo dije, yo quiero trabajar en agilidad física como mental. O sea, para resolver, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, pues, sí creo que sí, sí, sí lo decreté bien y sí lo logré. Y te vimos, o sea, todas las personas, no sé, cientos, miles, millones de personas que veíamos el show, nos dimos cuenta que, pues, a veces puedes ver a una persona y tú dices, ay, está pequeña o algo y no, 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 sabes, la fuerza, como tú dices, la fuerza mental, no solo física que pueda tener. Sí, también, muchas, mis compañeras a veces decían, ah, es que estoy chiquita y no puedo hacer eso, no podía apuntar, y pasaba yo y sí podía, ¿no? Entonces, era como, no, no nos pongan etiquetas, no porque esté chaparrita o estés gordita o estés alta o estés mediana, puedes hacer todo, eso no te limita, ¿no? Entonces, era como algo que, que sí, pues, traté de quitar esas etiquetas y decir, no, aunque esté chiquita, aunque, pues, a mí me veían, pues, no sé, pues, medio fresa, ¿no? O lo, no sé, o, ay, esta niña, no. ¿Eres fresa o no? No, no, según yo no, no sé, o sea, más o menos. Bueno, pero, pues, no pensaban que de la nada iba a sacar el Chihuahua Power, y, pues, está muy chistoso porque cómo te haces luego expectativas de alguien. Claro. Y de la nada te sorprende, entonces es lo bonito, que te sorprendan y que cambies ese chip y no porque, no sé, ponte a lo mejor Dani, porque tenía todo el equipo, Dani era muy bueno. Pero, bueno, a lo mejor si Dani, con todo su equipo, que estaba perfectamente, el cuadro perfecto y los músculos perfectos, y a lo mejor no hubiera dado una y era bien tronco, ¿no? Pero no, no fue así. Pero, bueno, o sea, siempre, pues, nos vamos por las etiquetas y luego la gente nos sorprende. Claro. Y ya estás, pues, totalmente, valoras ahora hasta el baño, ¿verdad? Hasta el baño. ¿Cómo era la experiencia del baño? ¿Sabes qué más valoro? El colchón, mi colchón. Ah, sí. O sea, dormir, o sea, tener el privilegio de dormir en un colchón, porque yo sí sufrí muchísimo con la tabla. O sea, me salían moretones en las caderas, se me entumía muchísimo, pues, las partes del cuerpo, me empezaron a salir moretones en los huesitos, ¿no? Por lo duro. Por lo duro. Entonces, pues, sí fue fuerte como empezar a ver tu cuerpo lleno de moretones y no entender de dónde venían. Ya no sabía si era de los juegos. Ajá, de los juegos o no. O sea, y de la nada dices, no, porque están muy bien como por los huesos, ¿no? Entonces, a mí, pero sí, el baño también, porque pues nos bañábamos en el mar. Imagínate estar con agua salada también. No había jabón. No había jabón, no había nada, entonces era complicado. Y luego más los juegos llenos de arena y lodo, pues, imagínate. Ay, imagínate. Olían ya medio mal todos, supongo, ¿no? Ay, oh, no, qué malo. Oliamos horrible, es lo que me decían mis hermanas. Es que cómo se abrazaban, ¿no? Olían horrible. Olían horrible, obviamente, pero como todos olíamos igual, ya era como, ya pasamos ese rollo. Se perdió el asco. Se perdió el asco, se perdió todo, porque pues también al final, pues, encontramos una gran amistad, ¿no? Nos hicimos grandes amigos que pues ya, cuando tienes un amigo, pues lo aceptas con olores, con defectos, con virtudes, y pues nos aceptamos. Sí, o sea, te da un crecimiento muy grande el haber estado aquí. Muy, muy grande. Sí, muy chido, la neta. Qué bueno, pues, qué bueno que hayas tenido la experiencia. Y, pues, ahora creo que esto te dio bastante difusión, ¿verdad? Sí, pues, fue una gran exposición. La verdad, nosotros no teníamos ni idea del, pues, el recibimiento, de que, pues, sí lo estaban viendo muchas personas que se clavaron con el formato con Survivor y con nosotros y con las tribus Jaguar y Halcón, y que, pues, fueron, pues, ellos también fueron nuestros confidentes todo el tiempo, ¿no? Se vuelven ídolos ustedes, y se vuelven, sí, sí, es como, yo los veo como un equipo de fútbol o de algún otro deporte donde tienen sus jugadores y su equipo favorito, y la gente se emociona muchísimo. Se emociona, eso es lo que, o sea, más agradecida estoy, ¿no? También de, pues, del recibimiento del público, de que, ay, es que eras nuestro gallo, queríamos que ganaras tú. Me imagino que en la calle te piden fotos, videos, de todo, ¿verdad? Sí, o sea, al principio es como, y digo, ah, o sea, todo el Last Survivor, y es como, sí, ya, foto, y es como muy lindo también, porque, pues, es regresarles un poquito de los que, de todo el apoyo que nos han brindado a todos los que estamos allá adentro, ¿no? Entonces, pues, muy, muy contenta en esa parte, y qué bueno que les gustó, y se divirtieron con estas locas. Qué bueno. Oye, pues, ahora ya de regreso a México, de regreso allá a la realidad, y a tu carrera como actriz, porque tú eres actriz. Yo soy actriz, te vengo manejando la actuación. Pero sí, estudié en el CEA, en los tres años, bueno, un poquito menos, porque, gracias al universo, quedé en proyecto. Mi primera novela fue Un Camino hacia el Destino, protagonizada con Paulina Goto y Horacio Pancheri. Ok. Ahí yo hice La Cuestelar, que era la mejor amiga, que se llamaba Camila, el personaje, y de ahí me fui a Muy Padres, que es en Imagen, después que hice, ah, no me acuerdo, eh, Guadalupe Reyes, una película, después hice Los Pecados de Bárbara para Televisa, después hice Locas por el Cambio, después La Muchacha que Limpia, que es la que ahorita está de estreno por HBO, si la quieren ver. Está ahorita en HBO. Max, sí, la primera habitación. Y ahí, cuéntanos, ¿cuál es tu papel? Ahí mi papel se llama Teresa, es una chavita que pasa, bueno, la historia es un drama con suspenso, y habla realmente, pues, de historias que tristemente están pasando en nuestra sociedad. Entonces, pues, pues, tristemente está muy apegado, pues, a la realidad que estamos viviendo, al acoso. Tu personaje es Teresa. Ajá, Teresa, al acoso sexual, ¿no? Al machismo, entonces creo que, pues, sí habla de temas muy fuertes, y, pues, fue muy, para mí, pues, muy, pues, muy, o sea, como fuerte interpretarla, porque, pues, obviamente tuve que hacer una investigación, entender, ¿no?, para dónde iba a llevar el personaje, qué trauma iba a tener, pues, este personaje Teresa, cómo vas a llevar al personaje, pero fue de verdad que uno, pues, fue un gran reto actoral, y entonces, pues, estoy muy contenta de haber formado parte. Suena, suena buenísima. ¿Cuántos capítulos son? Son ocho capítulos. Ocho capítulos. Pues, vamos a verla, ¿no?, en HBO. Sí, véanla, véanla. La verdad está muy buena. La protagonista es Damayanti Quintanar, que es el personaje de Rosa, que es donde, pues, ella lleva casi toda la historia, pero es muy, muy buena actriz también. Hay un gran elenco, entonces, y la verdad está muy bien escrita, entonces, pues, véanla. Es la última que hiciste. Sí. Sí, claro, claro, vamos a verla. Ya se me tocó con todo lo que cuentas. Y, pues, mira, en esta carrera, tú sabes que es muy difícil hacer cine. Qué bueno que has ya podido haber hecho cine. Sí, hice Locas por el Cambio, que se estrenó el año pasado. Iba para cines, pero por la pandemia, pues, la Amazon Prime la compró. Ok. También está ahí, creo que sigue, no sé. ¿Cuál, perdón? Locas por el Cambio. Locas por el Cambio. En Amazon Prime. Ok. Y hice Guadalupe Reyes, y antes de irme a Survivor, hice otra película, que la fui a grabar en Chile, que se llama Malcriados, que todavía no sale, que es para el próximo año, o no sé. O sea, has hecho tres películas. Ajá, tres películas. Y, nada, pues, muy contenta. Ahí andamos chambeando. Qué bueno, qué bueno. Eres muy simpática y toda la vibra. Yo no tenía el gusto de conocerte, te conocí por mi hermano, y, pues, lo que se veía en la pantalla, pues, es real, eres muy auténtica. Muchas gracias. O sea, eres la mayor, o tienes una hermana gemela, ¿verdad? De una, no, soy la más chica, de hecho, bueno, o sea, es Andrea, la más grande, Ana y yo, pero por dos minutos. O sea, Ana salió y después yo. Ok, o sea, son tres hermanas. Bueno, y tengo un medio hermano, pero, pues, eso ya fue con otro, o sea, mis papás están divorciados, y mi papá, pues, se volvió a casar. Otro hermano. ¿Tus hermanas son actrices también? Sí, las dos son actrices también, las dos, toda la vida. O sea, ¿y de dónde salió? ¿Tus papás tuvieron que ver algo? O sea, yo nací aquí en el DF, y mi mamá, pues, nos metió a, nos metió a como, pues, ya sabes, pasarelas, castings para comerciales, y como hubo un momento que nos íbamos a meter al ser infantil, pues, pues, mis papás ya no quisieron meternos, nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta, me fui a vivir a Puerto Vallarta desde los 12 años hasta los 21, Entonces, la neta, en Vallarta, pues, no hay nada, o sea, así que digas algo... ¿Y en Vallarta, qué hacías? Pues, estudiar y, pases, vivir mi adolescencia. O sea, antes del CEA, ¿estudiabas una carrera o la prepa? No, pues, la prepa. La prepa. Sí, 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 sí. No, pues, de 12 a 19 salí de la prepa a los 18, después me fui a Vancouver a perfeccionar el inglés, estudiar inglés, obviamente fue puro desmadre que me fui a hacer en Vancouver seis meses, y ya después regresé y ya me metí al CEA a los 21. Ah, ok. Muy bonito Vallarta. Muy bonito, es hermoso, y la verdad que la gente, yo espero pronto regresar a Vallarta a vivir, pero no, obviamente por mi carrera, no sé que es complicado. Pero podrías ir y venir, ¿no? Podría ir y venir, 100%. Según los proyectos. Sí, 100%. Oye, Aranza Carreiro, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados. A ver. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? Pues, estar en presente, realmente, estar. O sea, vivir lo que estás viviendo, no estar con exceso de futuro, ni exceso de pasado, porque pues ya pasó, y el futuro no sabemos qué va a pasar. Entonces, creo que eso, estar realmente presente, agradecer todos los días por estar vivos, y eso, eso es para mí ser feliz, o sea, tratar de ser más feliz. Buen concepto, el agradecimiento, yo, fíjate que también lo he adoptado, y es buenísimo agradecer. Buenísimo. Y siempre hay algo que agradecer. Siempre, todos los días hay que agradecer. Siempre, simplemente estar vivos. Simplemente. ¿Eres feliz, Aranza? Sí, muy feliz, la verdad sí, estoy muy contenta. O sea, obviamente hay días malos, ¿no? Porque somos seres humanos, pero sí, soy feliz, la verdad sí, estoy contenta. Sí, no creo que la felicidad pueda estar feliz todo el tiempo, ¿verdad? No, no, pues eso no es. Es como el hambre. Hay algo raro, hay algo raro, sí. No, o sea, hay grados de felicidad. O sea, también yo creo que luego no sabemos distinguir entre felicidad y placer, porque luego, no sé, comerte una hamburguesa, tú dices, oye, cuánta felicidad me dio comerme esta hamburguesa, y no te dio felicidad, te dio un placer. Exacto. Entonces, luego la confundimos, la felicidad con la felicidad. O sea, ¿cuál será para ti la diferencia entre placer y felicidad? Pues placer es algo momentáneo, o sea, porque es como muy gozoso, ¿no? Sí. Y la felicidad es algo que vas construyendo día a día. Y también, cuando estás triste, también puedes ser feliz siendo triste. O sea, ¿sabes? La felicidad como que siento que no tiene etiqueta, solamente es como tú realmente lo estás vibrando. Bueno, ok. Me parece muy bonito lo que, no, me parece muy bien lo que dices. Te voy a dar un recuerdito, que también lo doy a mis invitados. Muchas gracias. Es una pulsera con una alita de plata, pues para que vueles muy alto, como has venido volando. Muchas gracias, muchas gracias, qué bonito. Muchas gracias, me encanta. Póntela para que andemos iguales. A ver, ya andamos. ¿Sí te quedó bien? Sí. Qué bueno. Oye, Aranza, un gustazo tenerte aquí de invitada. Gracias, Pato. Muchas gracias por entrevistarme, por platicar tan rico. Qué bueno, espero que te haya gustado y próximamente que haya más proyectos. Sí, sí. A ver si los platicamos. Claro que sí, creo que sí. Gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Aranza Carreiro. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista. Por favor, regálanos un like, compartan y suscríbanse al canal. Yo soy Pato Cortés, Pato Patón. Gracias.